¡Más fuerte que se escuche ese aplauso para el Colegio Jani de Hoy! Un saludo para el señor rector, el mañiste, Rolando Mejía Almanago, al cuerpo de los pedráticos del Colegio Jani de Hoy, de Lourdes Plaza. Rolando Mejía Almanago, Rolando Mejía Almanago. Rolando Mejía Almanago. Rolando Mejía Almanago. ¡Un aplauso de aplauda! ¡Maconiela! 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 ¡Mentira! ¡Mentira!